¿Qué es la Argentina? La tema es que va a pagar un costo enorme y el problema es que pueda poner proa y no vuelva a caer. El problema es que es una cuestión endémica. Y hay dos problemas, susturar la crisis y crear condiciones de que la crisis sea un recuerdo del pasado y evitarlo. Porque cada 8, 10, 12 años hay una destrucción de la argentinidad y empezar de vuelta. ¿Verdad? Ese es el problema más grave. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!